Es difícil escribir sin comprometerse con el entorno, prácticamente imposible. Muchos escritores sintieron que su arte tenía que ayudar a cambiar el mundo. Un ejemplo hermoso es el francés Paul Nisan, el autor de la novela La conspiración y del libro Adenarabia, entre otros. Un militante comunista, Nisan creía que la literatura tenía que ser dialéctica, generar un cambio, señalar las injusticias del mundo y apuntar a eliminarlas. La literatura en muchas latitudes, muchas veces, asumió ese compromiso.